Gracias. 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 Pero en comparación con la reforma de México, es muy corta. Que viene de la influencia, que viene del latín, cannabis. Cannabis, que no es una droga, que es para hacer contagios para los barcos. Porque es un producto mundial de contagios. Pues ahora, eso es el que te haré. Pues ahora, ya tenemos que ver, como hablamos, los de Marseille. Porque hay un poco de chistoso. No, ya tenemos que ver, si hay Marseille, hay una francesa, pues más o menos normal, hay una francesa de Marseille. Cependant, no se hagan. Yo puedo decir que antes de esta prueba, esta arma era perfecta. Pero hay que ver que la experiencia es la seguridad de ti. Es un riesgo que hay que aceptar. Ahora vamos a ver el grupo de los barcos. No, ya tenemos que ver el grupo de los barcos. No, ya tenemos que ver el grupo de los barcos. Y partirán, no, ya tenemos que ver el grupo de los barcos. Pues eso me permite hacer una francesa, aunque yo voy a hablar de él, Marseille Panero, que es una otra francesa, que es una francesa muy conocida. Pues ahora les voy a presentar la idea de la francesa de la era media, que es una francesa. Con eso va a ser hecha un grupo de la más, porque es muy milagro. Entonces, de la era media o del siglo XX, pues aquí es una francesa, con todos, más o menos. Pero vamos a ver cada uno por cada uno. Pues de la era media y del siglo XX, pues el siglo XX, para hacer una comparación con el francés que se ha hablado, porque el francés del globo mondial, del siglo XII, es muy diferente del del siglo XV del siglo XX. Este primer texto, loco mondial, trata de una satírica de la publicidad. Los personajes son animales que representan vicios o cualidades de la humanidad. Y el texto del libro es más cristiano. Pero la buena idea, para la en realidad aquí, es que habla en este poema con la voz de los ahorcados. Se llama la palabra de los ahorcados, y son los ahorcados que hablan, no del pueblo. Aquí tenemos el extracto del primer, que no vamos a ver. Y podemos ver por la primera frase, y es muy diferente del francés antiguo del francés actual. Si os, vos podrías decir, es muy diferente, si mandamos publicar a ver, que en español la, si ahora se quieren caer. Y podemos ver, por favor, que el francés del guión se parece mucho más almozical. Con la última, me pria el juro que tú me vayas surdo, nada más cambia a g de g de g de g, que es me pria el juro que tú me vayas surdo. Que en español, pero que salió, es para que no se absorbe. Pues ahora vamos a hablar del renacimiento, con dos autores que son Montaigne y Rabelais. Aquí también, pues no tengo muestra, pero en francés es un poco diferente, no por la manera de pronunciar, pero por el ortógrafo que se fijó, la ortografía francesa por la Academia, en el siglo XVI. Y entonces, dos palabras que se pronunciaban igual, se podían escribir diferente. Y no planteaba problema para nada. Podríamos escribir como nos da algo. Montaigne es muy conocido porque es el que ha inventado más o menos, aunque es considerado como un inventor, del género autobiográfico. Porque en sus ensayos ha hablado, pues quería hablar de un hombre en toda su humanidad, y nada más su humanidad, este hombre era él, y de todos los hechos de su vida. Pero el chiste aquí es que ha editado tres veces los ensayos y ha cambiado cada vez cosas. No estaba en la obra a cada uno. Y el otro, Rabelais, se parece un poco más a lo que se hacía en la Era Media, porque también es una crítica social. La Academia d'Anchois es un criante que pasea por el mundo y que descubre el mundo, y a través de su humanidad podemos llegar a la crítica. Ahora, con los dos autores, dicen si me equivoco, de los cuales nos hablan desde la primaria hasta el final de prepa, que son Molière y Lafreté. Para la primaria es Lafreté, y desde el primer año y el segundo año hasta el último de prepa, si estudiamos literatura, nos toca Molière. Molière es más o menos, para lo que estudia en inglés, el equivalente de Shakespeare. La diferencia es que Shakespeare es conocido para sus tragedias, no para sus comedias, y Molière nada más para sus comedias. Puedes hablar de muchos temas de suciedad. El Fútbol de Ciaván, Los Enreros del Capil, es la historia de un esclavo que va a hacer trampas para doblar por su maestro la mano de la chica de la cual está en la hora. Y Lafreté también se parece un poco a lo que menciona en el hecho de que los personajes son animales. Pero aquí hay siempre una moral, por ejemplo, en La Cigara y la Dominga, la moral es que los que trabajan, pues llegan más lejos que los que no hacen nada. Y la otra es el cuerpo y el solo. Aquí el solo tiene el queso del cuerpo. Y entonces va a decir el cuerpo, que el cuerpo es muy hermoso, tiene una voz estupenda para hacer el cuerpo cantar y que el suerte es. ¿Cómo es otra variante? Y para ello se lo puede contar. ¿Cómo ha sido? Por favor. Ahora el estilo de las socios. Pues nada más tengo un ejemplo que es considerado como el inventor del género autobiográfico. Es un poco como en los ensayos en el hecho de que habla de un hombre en toda su humanidad, de sus razañas, de las trampas que hizo, etc. También habla de su amor por la naturaleza. Y es una cosa muy lúdica. Aquí tenemos a Muzo. Pues ahora el señor de Simón. Aquí tenemos un poco más de ejemplo con el realismo, con uno que se llama Zola. Él es muy conocido. Zola era un trabajador que, pues, era también historiador. Antes de escribir cada libro, hacía como una investigación. Y su obra más famosa se llama Los Bumumacar, que es la historia de una familia a través de como 20 libros y habla de hechos sociales. Pero el realismo es que no, como Muzo o como los demás, no habla de una realidad un poco améliorada. Habla de la realidad tal cual como es. Y habla de la constitución, habla del trabajo de las minas, etc. Freudler es más simbolismo, pero también como manticismo. Es entre los dos. Es muy conocido. Y aquí tengo dos poemas que me gustan mucho, que son La batros. Que habla este del hecho de que el poeta, pues, como la batrosa, este pájaro que tiene muy grandes alas, pero que para andar no es muy bueno. Puede ir sobre el campo de la poesía, volar muy, muy lejos, pero cuando está aquí, en la buchetumbre, pues no llega a nada. Y La batrosa, es, aquí, cuenta, pues, describe una batrosa, un animal muerto, y al final lo compara a la mujer de su vino. Que es muy romántico, ahora hemos hablado de los románticos francés, pero no sé. Y el hecho de eso es que también es para decir que cuando algo que es muy feo, algo que huele mal en la batrosa, podemos hacer una obra de arte. Y también tenemos, más romántico, Álvez de la Martín, que escribió un poema que se llama El lag, sobre el lag de mi región, que es el lag de mi región, que es el lag de mi región, que es el lag de mi región. Es decir, cuando escribimos, solemos hacer el elipsis, es decir, escribir más rápido que el tiempo real, sino un libro tardaría, pues un montón de páginas. Y entonces, esta obra tarda en efecto un montón de páginas, porque intenta escribir al tiempo reciente. Y hace descripciones muy largas, hay una que es una maravilla de verdad. Describe como una silla, pero como si fuera un tesoro. Y es como de doce, treinta páginas, escribir una silla o algo así. Y todo es de puras descripciones. Tenemos también el existencialismo, en el siglo XX. Aquí tenemos a Jópez A, que es muy conocido. Y el existencialismo es más de que se trata más de que el hombre no está aquí por Dios o por cualquier autoración. Está aquí porque tiene que desarrollar por sí mismo su vida. Tiene que buscar él la meta de su vida. Y aquí, en la puerta cerrada, la frase más conocida es, el infierno es los demás. Es la historia de tres personas que están en el infierno, pero no entienden, porque están en una sala, solo los tres, y nada más. Pero se van a dar cuenta, poco a poco, de que el infierno es los demás, porque se van a producir la vida los tres, y no pueden salir. También tenemos el teatro, el teatro del absurdo. Eso es más, hay dos tipos de teatro del absurdo, con media y UNESCO. UNESCO es más el absurdo chistoso. Por ejemplo, en la cantante cara, la frase más famosa es, ¿cómo está la cantante cara? Pues se usa siempre el mismo pelo. O podemos ver un reloj indicando que es las doce, y un personaje que dice que es las tres y media, o algo así. Pero Beckett es más de la decadencia de la humanidad, que el hombre no tiene nada que hacer aquí, que está deshaciéndose poco a poco. En el final de partida está así la historia de unos personajes, que pues andan y se deshacen, y no pasa nada de verdad en esta historia. No hay trama, nada de verdad. Y mi preferido, la nueva Dada. Esto es un corriente un poco chistoso, que se parece un poco en arte, el equivalente es en Dada. Y tenemos aquí el teatro. Su más famosa novela es la modificación. Y en la modificación escribe toda la novela, que es de 285 páginas, a la segunda persona del simular. Es decir, tú subes al tren, tú agarras tu maleta, tú te sientas, etc. Todo así. Y la nueva novela es una nueva manera de escribir, una nueva manera de ver la literatura. Por ejemplo, Pérez ha escrito dos libros, pues mucho más que los dos que tengo aquí, son la desaparición y las que regresan. Aquí, la desaparición escribe toda la novela sin la letra E, y hay que saber que la letra E es la más usada en francés. Y en las que regresan hay E en todas partes, no hay ninguna palabra que no tiene la letra E. Y el chiste aquí es que hay que saber que él sufrió mucho durante la Shoah, el ejemplo de la Shoah, y por eso perdió a mucha gente ir a la letra E, la letra E más importante de su nombre. Y entonces es como si se había perdido durante esta guerra, como su identidad, que poco a poco va a recontestar. Y para terminar, tenemos el guión apulinar, él es uno de los inventores de los calibrados. Poemas en que el sentido está reflejado en la forma. Habla de una paloma apuñalada y un escrutido, y podemos ver la paloma y el escrutido. Gracias.